... Vamos a empezar a hablar de los temas relacionados con la innovación y la cultura emprendedora. La verdad es que muchos de los datos que yo había preparado para esta charla ya los han ido sacando los ponentes anteriores, pero me gusta poner esta transparencia porque nos da una idea de dónde estamos en estos momentos en España. Como bien decía antes el señor Gutiérrez Solana, somos un país que si hablamos de qué puesto tenemos en Europa, estamos en el puesto número quinto, estamos en el cuarto de la zona euro, si estamos hablando siempre en PIB, y además somos el tercero del mundo. Como bien decíamos antes también, había habido una apuesta en el año 86 porque España mejorara en cuanto a sus publicaciones, entonces estábamos en una posición terrible, y en estos momentos en publicaciones estamos en el número noveno del mundo, pero en publicaciones referenciadas, es decir, las importantes, estamos un poquito peor. Pero sobre todo donde estamos fatal es en innovación, en indicadores de innovación. Cualquier indicador que cojamos, cualquiera de los papeles que cojamos, vemos que si nos fijamos en el IUS, que es donde se referencia a la Unión Europea, estamos en el puesto número 18 de la UE 27, si hablamos de toda Europa estaríamos en el número 21, y si ya nos vamos al Global Competitiveness Report, que nos ha enseñado el profesor Gutiérrez Solana, estamos en el puesto número 36 y posiblemente cayendo. Aquí tenemos que hacer algo, evidentemente, estos son nuestros indicadores, cómo vamos bajando en algunos indicadores muy importantes, como puede ser la innovación, perdón, que tengo aquí un collar que va haciendo ruido, la inversión en I+.D. privada va cayendo, las empresas que están haciendo I+.D. antes de la crisis, en el año 2008, eran unas 8.562, les voy a dar un dato para referenciar este dato casi en abstracto que estoy dando, y es que en España tenemos 3 millones de empresas, aproximadamente 3.300, 3 millones de empresas, de esas 3 millones de empresas, tan solo empresas innovadoras, hay 36.000, hay que decir que hay un montón de empresas que son autónomos, de esos 3.300.000, pero en cualquier caso, si quitáramos casi el 50% de esos 3.300.000, que podían ser autónomos, tenemos 36.000 empresas que sean realmente innovadoras, o teníamos, mejor dicho, porque en estos momentos solo tenemos 24.000 según el INE. Teníamos, antes de la crisis, teníamos empresas que hicieran I+.D, 12.000, en estos momentos tenemos 8.000, y teníamos empresas que hicieran actividad de I+.D de una forma regular, eran antes 8.500, en estos momentos, según la última encuesta del ISNE, 6.500, es decir, la crisis se está llevando de calle, como quien dice, a un tercio o una cuarta parte de las empresas que hacían regularmente innovación o hacían regularmente I+.D. El empleo, bueno, el empleo está ahí, sosteniéndose, ahora veremos algunos datos también de empleo, y en el tema de patentes, pues hemos mejorado un poquito, pero estábamos tan abajo que cualquier mejora casi sobre el cero, pasas de cero a uno y es infinita la mejora. Bueno, pues en el ámbito de patentes estábamos casi en el último puesto de la Unión Europea, entonces hemos mejorado algo, pues bienvenido sea, evidentemente, lo cual quiere decir que estamos mal. Estos son los últimos datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística referenciados a Eurostat. Bueno, hemos empeorado en el gasto interno empresarial en I+.D, hemos empeorado en el gasto global también de I+.D, hemos empeorado en el número de personas que se dedican también a la I+.D. Sin embargo, tenemos una buena noticia. El día 18 de abril nos fuimos todos muy contentos a casa porque dijimos, Albricias, una buena noticia entre todo este cúmulo de malas noticias que recibimos diariamente, y es que, sin embargo, el volumen de negocio de los sectores manufactureros en alta y media tecnología había crecido en el año 2011 un 7,2% en relación al 2010. Y también había crecido los sectores de alta tecnología que empleaban mano de obra, es decir, la mano de obra de alta y media tecnología mejoraba en el año 2011 con relación al año 2010. Pero también había que decir que es que había caído en el año 2010 con relación al año 2009, con lo cual estábamos recuperando posiciones anteriores. Pero bueno, vamos mejorando y nos quedamos con el dato positivo para no ser agoreros. Todo esto nos viene a decir que tenemos problemas importantes en este país y tenemos problemas importantes precisamente en uno de los temas que estamos hablando en esta mesa, en lo que es la cultura innovadora y lo que es la cultura emprendedora. Porque realmente existen una serie de obstáculos serios a la innovación que hemos puesto en esta transparencia. El primer obstáculo serio, lo había hablado aquí mi predecesor, es educacional. Llama la atención, hace poco venía una consultora a enseñarme un informe que habían hecho recientemente, pero que no lo han publicado todavía y por tanto no puedo dar yo muchos más datos, pero nos enseñaban cómo las titulaciones que salían de las universidades por comunidades autónomas escasamente casaban con el tejido empresarial de las comunidades autónomas, de esas comunidades autónomas. Había un caso paradigmático de una comunidad autónoma donde su tejido empresarial estaba basado en una serie de clases industriales que nada tenían que ver con las titulaciones que salían de la universidad de esa comunidad autónoma. Es cierto que tampoco tiene por qué tener algo que ver, hombre, tendría que tener un poquito de relación, pero tampoco tanto porque si no estaríamos en algo que está sucediendo que es la endogamia. Yo me educo aquí, por ejemplo yo que soy de Pamplona, me educo en Pamplona, hago mi tesis en Pamplona y pretendo luego trabajar en Pamplona, con lo cual el nivel de conocimientos que adquiero son simplemente los que se hacen en Pamplona, intentemos huir de eso, intentemos que haya un poco de movilidad, pero bueno, sí que es cierto que si hubiera una ligazón entre la formación que dan las universidades de una región con el tejido empresarial de esa región, favorecería la cultura emprendedora porque habría un favorecimiento de trasvase de personas desde las universidades hacia el tejido empresarial. Pero además, les voy a poner también un caso paradigmático de una comunidad autónoma, voy a obviar el nombre, es una comunidad autónoma donde su tejido empresarial es casi 100% dedicado al turismo. Pues curiosamente, la escuela de turismo de esa comunidad autónoma no reclama idiomas, es decir, los titulados en turismo de esa comunidad autónoma no tienen conocimientos de idiomas, con lo cual salen titulados en turismo, pero no se pueden colocar en las empresas de su comunidad autónoma porque les falta algo tan importante como es poder comunicarse con los turistas que les llegan, que son fundamentalmente extranjeros. Ese tipo de desconexiones son las que tenemos que ir mejorando para que haya mejor trasvase entre los estudiantes, entre la mano de obra, los recursos humanos que se forman, hacia el tejido empresarial. La cultura de innovación es algo que también nos falta. La cultura de innovación, si volviéramos un poco hacia atrás, hacia esta transparencia, vemos ahí cómo estamos intentando cargar con ese enorme pedrusco, es como si lo hemos querido representar porque esto es lo que estamos viviendo actualmente con la cultura de innovación. Es como un estrés el que tenemos que tener, tenemos que innovar, Dios mío, tenemos que innovar y cómo innovamos. Y es cierto que hoy en día no existe esa cultura de innovación, no existe esa cultura de emprendeduría y por tanto se hace de una manera espontánea, altruista, de una manera, bueno, sin una profesionalización. Normalmente las empresas ponen en marcha proyectos de innovación, o mejor dicho, ponen en marcha acciones, que ni siquiera proyectos, acciones de innovación, porque tienen un problema puntual y buscan quién les pueda resolver ese problema puntual para mejorar a lo mejor una reclamación que les llega de un cliente. Pero no existe un abordaje a la cultura de la innovación de una manera profesionalizada. En eso tenemos que mejorar mucho porque tenemos que formar a nuestras empresas y a nuestros recursos humanos en el abordaje a la cultura de la innovación y a la emprendeduría de una manera mucho más profesionalizada. Por ir rápido, aquí hemos encontrado algunos obstáculos hacia la innovación. Hace algún tiempo me decía un amigo mío, dice, pero realmente en España, estábamos hablando así de manera distendida, realmente en España existe un sistema de I+, de Masí y mi respuesta inmediata fue, hombre, por supuesto, ¿qué me estás hablando? Claro que tenemos sistema de I+, de Masí. La verdad es que la pregunta se me quedó en la cabeza y le he ido dando vueltas durante los días posteriores a si realmente tenemos un sistema de I+, de Masí potente, estructurado, capaz de cometer crisis como la que estamos actualmente. Y la verdad es que la conclusión a la que he llegado es que no, es que no tenemos un sistema de I+, de Masí en esas condiciones. Tenemos agentes, tenemos por una parte los agentes del conocimiento, como son las universidades, los organismos públicos de investigación, tenemos agentes intermedios que lo hacen más o menos bien y tenemos empresas que también lo hacen más o menos bien, cada uno como puede. Pero realmente la sensación que tengo es que tenemos champions que actúan de manera individual o puntualmente conectados, pero como tal, sistema estructurado, potente y vertebrado, pues la respuesta es que me temo que no tenemos. Por otra parte, fíjense la internacionalización. Si a veces no tenemos ni idiomas, ¿cómo nos vamos a internacionalizar? Realmente tenemos que internacionalizarnos, ya no solamente desde el punto de vista de las empresas, sino también desde el punto de vista de los investigadores y de las instituciones. Tenemos el séptimo programa marco de la Unión Europea, estamos mejorando mucho en retornos con respecto al anterior, pero sin embargo observamos que sigue habiendo agentes que están muy por debajo de sus capacidades de retorno, como pueden ser, por ejemplo, las grandes empresas, no están acudiendo al programa marco como deberían, y las universidades. Tenemos, sin embargo, las pymes, que son muy potentes en el programa marco, pero claro, hacen proyectos pymes, y los organismos públicos de investigación, que también, como el CSIC, que también están teniendo buenos retornos o algunos centros tecnológicos. Tenemos baja inversión en I+.D. Realmente sigue habiendo un concepto, y sobre todo ahora en épocas de crisis, seguimos teniendo un concepto de que la innovación es un gasto y no una inversión. Y ese concepto lo tenemos muy extendido, tanto a nivel de empresas como también a niveles institucionales. Y ahí tenemos como, por todas partes, nosotros tratamos de transmitir que no reduzcan las empresas sus presupuestos de I+.D., porque están cercenando sus capacidades de futuro, pero eso realmente lo tenemos que predicar, pero internamente nos vemos también sujetos a ciertas restricciones presupuestarias que no deberían ser. Bueno, el nivel social, la percepción social de la ciencia, el conocimiento y la innovación es menos que bajo. Realmente me gustaría que este tipo de conceptos acapararan en los medios de comunicación, acapararan tanto tiempo como algunos programas que, en fin, yo llamaría de basura en la televisión, por ejemplo, donde hay gente que no aporta nada, pues tiene horas de comunicación. Y, sin embargo, nuestros científicos a veces apenas salen. Tienen que hacer algo muy, muy, muy distinto para poder ser transmitido hacia la sociedad. Los avances que hemos tenido, el otro día me decía alguien que actualmente estamos viviendo en un modelo social y utilizando herramientas que, digamos, en las que estamos basando nuestra vida y nuestra forma de trabajo, que es el resultado de desarrollos tecnológicos que se han producido en la última década. Yo recuerdo cuando yo me fui de consejera comercial a Hungría, años 90, primeros de los 90, por supuesto no teníamos internet, por supuesto no teníamos móviles, por supuesto apenas casi teníamos al otro lado del telón teléfonos. Yo acababa justo de caer el telón, pero por casualidades de las comunicaciones les puedo decir que no me enteré de la primera guerra del Golfo, porque no teníamos sistemas de comunicación que comunicaran un lado con el otro. Eso sucedió en el año 90. Estamos ahora hablando de 22 años después. Lo que ha cambiado todo esto ha sido, es decir, hoy somos incapaces de movernos, ya no les digo sin el móvil, sin el iPad prácticamente, que es de antes de ayer, es decir, y estamos gestionando nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestra vida basado en unos productos, en unos servicios que son de hace poco más de una década. Bueno, pues esa percepción no existe socialmente hablando. Y por ir rápido, pues nuestras líneas estratégicas desde el Ministerio evidentemente tienen que estar basadas en acometer todos estos retos que tenemos aquí. La transferencia de tecnología es una frase que diréis, ¡buah! Esto es más viejo, hasta mis padres hablaban de transferencia de tecnología. Pero tenemos que hablar de la transferencia de tecnología en sentidos diferenciales, en sentidos incrementales con respecto a lo que venimos hablando hasta ahora. Siempre se ha hablado de la transferencia de tecnología pensando aquella que tenía que hacer la universidad y se le metía toda la carga y toda la presión a la universidad para que fuera capaz de sacar su conocimiento hacia el sector productivo y, sin embargo, no le metíamos esa presión al sector productivo. El sector productivo tiene que hacer transferencia de tecnología también hacia la universidad, porque hay veces que ambos entornos hacen investigación, pero en sentido cada uno a su lado. Con lo cual, tiene que ser una transferencia de tecnología bidireccional, de uno hacia otro y del otro hacia uno. Por eso hablamos del partenariado público-privado. Tenemos que abrir nuestras grandes instalaciones científicas, abrirlas al sector productivo. Tenemos una red de instalaciones científicas, el sincrotrón, el supercomputador, los buques. Tenemos un centro de energía fotovoltaica de concentración que es número uno en el mundo. Tenemos cosas que las estamos utilizando simplemente para el ámbito de la ciencia. ¿Y por qué no decirle a nuestras empresas que vayan al sincrotrón ALBA a hacer utilización de esas grandes instalaciones también para sus desarrollos tecnológicos? Tenemos que abrir las grandes instalaciones científicas a nuestro sector productivo. Y tenemos que hacer también otra cosa, que es más transferencia intersectorial, que lo queremos hacer a través de plataformas tecnológicas. Tenemos sectores muy potentes de alta tecnología que hacen desarrollos tecnológicos que cuando esas tecnologías son maduras en sus sectores, sin embargo, a veces las observamos en otros sectores. El otro día me decía en una comida una persona que se estaba poniendo visión artificial que se desarrolló en el sector aeronáutica, en el sector de la cereza, para observar el grado de maduración de las cerezas del Jerte. Me quedé pasmada. Digo, que estáis metiendo visión artificial para ver cómo maduran las cerezas, para ver cuál es el momento óptimo para recoger la cereza, porque la cereza es algo que en siete días se estropea. Y hay que, según el color, ver cuál es el mejor momento de darle valor añadido a esa cereza. Bueno, pues esa es una traslación tecnológica intersectorial desde el sector aeronáutico a algo tan básico como puede ser la agricultura. Pero de eso tenemos muchos ejemplos y lo queremos empezar a desarrollar. Voy yendo rápido porque se nos termina el tiempo entre regiones. Nos hemos encontrado que todas las regiones quieren de todo. Todas las regiones quieren tener todas las tecnologías. Pues no es posible. No es posible simplemente por razones de eficiencia económica. No podemos tener grandes instalaciones y grandes equipamientos científicos en todas las regiones. Tendremos que ir hacia una coordinación territorial. Y estamos empezando a encontrar grandes sinergias. Hoy tengo aquí una persona de mi equipo que está trabajando en conectar a la comunidad de Cantabria con la comunidad de Navarra. Y estamos hablando de conectar al País Vasco con Extremadura en cosas que pueden permitir un win-win a todas las regiones sin necesidad de replicar instalaciones por todas partes. El empleo. He dicho antes donde para mí el empleo tiene que ser innovador. Por donde va la… Es decir, si queremos crear cultura innovadora, la cultura innovadora se mueve con los pies. Allá donde va un tecnólogo, allá un tecnólogo formado en innovación, esa empresa empieza a crear innovación. El otro día me decía una empresa del automóvil, una empresa importante española del sector del automóvil, de componentes para la automoción. Le hacía yo la pregunta, y esa pregunta la he ido haciendo por muchos otros sectores y tamaños de empresas. Cuando tú incorporas un ingeniero a tu empresa, ¿qué externalidades desde el punto de vista de empleo te genera ese ingeniero? Y me decía, puede estar entre 20 y 30 personas adicionales. Es decir, incorpora un ingeniero a su empresa y empieza a crear proyectos de I más D y de innovación que requiere que al año esa empresa tiene que meter nuevos entre 20 y 30 personas adicionales. Eso es una externalidad maravillosa, que la tenemos identificada por sectores y por niveles de empresas. La compra pública innovadora, hablar de que las empresas, perdón, las administraciones, tenemos que ser con nuestros presupuestos motores de la innovación. Estamos consiguiendo algunos ejemplos muy buenos en este sentido. Horizonte 2020 no lo voy a desarrollar porque el doctor Gutiérrez Solana ya lo ha hecho previamente. Estamos trabajando en ese sentido. Estarán algunas transparencias respecto a Horizonte 2020. Los retos sociales, utilizarlos como motor de la innovación, la excelencia científica y sobre todo el liderazgo empresarial, tenemos que trabajar en ello. Y precisamente porque estamos trabajando en ello, es por lo que estamos haciendo en estos momentos, elaborando una estrategia de ciencia y tecnología y una estrategia de innovación, tal y como dice la reciente ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que la estamos haciendo en conjunto, pero luego una parte irá orientada hacia el mercado y otra parte irá orientada hacia la excelencia y la generación del conocimiento. Y por ello, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado aquí. Estamos ahora abiertos, entiendo, a preguntas rápidas y gracias a la organización. Aplausos. 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 Aplausos.